En la historia ha habido muchos soldados los cuales se merecen el título del mejor soldado de la historia, sin duda son muchos y desde mi punto de vista uno de los soldados que se merecen este es Fritz Tristen, este fue un soldado de la 3ª Panzer Division SS Toteikov, una de las 38 divisiones de las Waffen SS durante la Segunda Guerra Mundial. Fritz nació el 29 de junio de 1921, en 1932, sus padres lo convirtieron en seguidor del partido nazi, fue inscrito en las Juventudes Hiplerianas, donde recibió formación en los valores nazis y en 1940, se ofreció como voluntario para formar parte de una división de las SS, la SS Toteikov, esta división formaba parte del Grupo del Ejército Norte, a mediados de septiembre de 1941 se encontraba a las puertas del pueblo de Damiánsk, la inteligencia alemán avisó de un fuerte contraataque ruso en el sector para el 21 de septiembre, la ofensiva soviética empezó el 24. El cabo Fritz Tristen servía en una pieza antitanque de 50 milímetros de la Segunda Compañía del Regimiento Antitanque de la División, en los bosques al norte del Usno, en Damiánsk. Un potente fuego de artillería y ataque de carros de combate destrozó de la línea alemana y mató a los compañeros de Tristen, que continuó luchando solo y disparando su pieza de artillería. Logró alcanzar alrededor de seis carros rusos durante dos horas, hasta que cesó el ataque. Tristen, viendo a sus compañeros muertos o gravemente heridos, aprovechó para cavar una trinchera alrededor de su pieza antitanque y a recoger munición abandonada. Tras la noche, dos pelotones rusos iniciaron el ataque y Tristen disparó su pieza logrando varios impactos directos. Durante la Segunda Noche disparaba desde diferentes posiciones, buscaba proyectiles e incluso logró desmontar su cañón y cambiarlo de posición. El tercer día se repitieron los ataques de morteros y ametralladoras y Fritz consiguió sobrevivir a pesar del frío, del hambre y del agotamiento. Al cuarto día, los ataques cesaron y, por la tarde, empezó a oír movimiento de tropas por los flancos. Él describió su situación, tome una pistola del cadáver más cercano y me preparé para mi defensa final, imaginando que era mi fin. Pero a medida que se acercaban, pude escuchar claramente que las voces eran alemanas, estaba salvado. En tres días, Fritz había matado a más de un centenar de 100 soldados del Ejército Rojo y dejado fuera de combate 13 carros de combate. Por sus acciones el comandante de su división le concedió la cruz de hierro de primera clase, y el mismísimo Adolf Hitler la cruz de caballero. Él siguió luchando con su división hasta que en mayo de 1945 se rindió a los estadounidenses, quienes los entregaron a los rusos. Fritz estuvo 10 años en campos de trabajo soviético, siendo liberado en 1955, finalmente este gran y valeroso soldado murió en 1995.